Encontrar, no la busques, sigo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté que como podía saber lo que no sabía Me miró, luego me sonrió No la busques, sigo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Y desde el corazón de la Huasteca y la gente Los Reyes Hidalgo Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira aquí todo, yo enamoré, antes de encontrar No la busques, sigo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté que como podía saber lo que no sabía Me miró, luego me sonrió No la busques, sigo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Gracias ¡Adiós! ¡Aplausos!